El sindicalista José Ciero manifestó que se ha jugado con la educación y la docencia al implementar sus políticas cada gobierno que llega al poder. No contribuye en nada la educación, como recalco, han sido también los docentes, han sido manunciados realmente de su vocación, porque ser maestro es una vocación. No es, porque se están viendo los resultados que hay en muchas escuelas, y los resultados que hay en muchos docentes en asuntos morales, en asuntos que les faltan a la moral, varones y mujeres, porque casi la mayoría de esos docentes, directores de colegios, son militantes del Partido Político de Gobierno. Si vos tenés tu militancia, ya, aunque no sepas ni multiplicar, ni sepas leer, solo para ser militante del Partido de Gobierno, vos sos directora y sos director de un centro de estudio. O sea, esa es la forma en que te recompensan tu fanatismo. O sea, que hay estudios, tanto no solo míos, porque tanto de Banco Mundial, que un niño de tercer grado le pasaba el examen y no sabía cuánto era 5 más 6. Y después un niño de sexto grado le apretaron cuánto era 2 por 2. Y después un bachiller, y eso es porque yo lo viví, porque tengo sobrinos, nietos y todo. Es familiar, y vivo en vivo, como dicen, en la situación que está viviendo. Asimismo, se refirió a los despidos de algunos docentes. Supuestamente el año pasado tuvimos 187 maestros despedidos en el nacional por vestirse de azul y blanco. Entonces la pregunta hoy es, ¿cómo van a hacer con todos los estudiantes? Estos los estudiantes van de azul y blanco, privados y públicos. Otra situación es que se predica mucho una educación pública gratuita, pero la calidad que... Había que ver con la calidad, pues, como te he recalcado, en los diferentes exámenes de proyectos que se han hecho, los resultados que han dado los alumnos, pues, como te he recalcado, ese es tu grado y un bachiller, pues. Noticias 12, Darlen Tellez.